Pagual, Pagual, mi hijo va a liar Quien vocea, quien quito da Quien, quien quito da Suenen, suenen los instrumentos Vamos, vamos a cortar Que salen, que salen, que salen Que salen, que salen, que salen Digo, digo, y que salen Que salen, que salen Era un niño muy chiquito Cuando de frío lloraba Sin tener otra figura Que el frío de la alma Calla mi niño, calla mi alma Porque me roba toda la calma Calla mi niño, calla mi alma Porque me roba toda la calma Calla mi niño Calla mi niño, calla mi alma Porque me roba toda la calma Calla mi niño, calla mi alma Porque me roba toda la calma No, 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 no Que salen, que salen No, 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 no Paso y la paso fue caminando la humanidad. Cogí de a poco, vengo a la aldea, es un pueblo y una ciudad.